Se viene la reflexión del Padre Rolando Ernst. Yo no sé por qué no se ponen de acuerdo los santos, ¿no? Porque uno te dice que hay dos venidas de Cristo y otro te dice que hay tres venidas de Cristo. ¿En qué quedamos? Piénsalo usted para sus adentros. ¿Hay dos o hay tres? Una dice vino en la pobreza y la otra vendrá en su gloria. Uno dice que viene en la progresa, en la sencillez, en la humildad, en el anuncio del Padre y otro dice que la venida de Cristo es precisamente cuando nosotros lo acogemos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón antes. Entonces sería la segunda. Y la última, la triunfal, la venida de Cristo que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice acá el credo. Muy bien, este para ti. Y el tiempo de Adviento. ¿Por qué se llama Adviento? Adviento porque advenimiento. Advenimiento quiere decir que llega. ¿Y llega a quién? El Señor. Pero no que llegue configuradamente, digamos espiritualmente, como un 25 de mayo o como un 9 de julio. Llega realmente a nuestros corazones cuando le abrimos la puerta del corazón. Si no, no llega nada. Entonces, ¿cuándo llega Cristo? Y llega si Él está a la puerta y llama. Si nosotros le abrimos, entra. Si no, no. Depende de cada uno de nosotros. Ya vamos a tocar el otro tema también. Pero este sermón de San Bernardo Abad dice que ha venido, esta avenida intermedia que tiene Él en nosotros, es como un cambio de aquel que conduce la primera y la última. Como un camino que conduce entre la primera y la última, no como un cambio. Bueno, Adviento. Un Adviento más que nos deja vivir el Señor. Tenemos que darle gracias por eso, ¿eh? Démosle gracias porque nos deja vivir un Adviento más. Como preparación a lo que es eterno. Un Adviento más que nos deja vivir el Señor.